bueno señores un coronel piloto falleció al caer en un helicóptero en los cacaos de san cristóbal este accidente muy lamentable pues debe ser bien investigado debe ser bien investigado porque porque primero debe definirse bien claro para dónde iba ese piloto ya dice que el piloto iba rumbo a ti y la otra pregunta a que iba para ti que iba a buscar este piloto para haití ya elidad el instituto dominicano de aviación civil informó que el helicóptero que se estrelló allá en los cacaos de san cristóbal salió del aeropuerto del iguero iba rumbo a puerto príncipe haití en un informe preliminar elidad explica que el helicóptero bel 206 hi 951 según su matrícula se precipitó a tierra entre dos montañas de la comunidad rural de los naranjos allá en los cacaos muy próximo a la presa de higüey provincia san cristóbal la comisión de investigación de accidentes de aviación dirigida por el general piloto en manuel sufron inició las investigaciones tan pronto se notificó la ocurrencia del siniestro en el accidente falleció el único ocupante que llevaba el helicóptero que era el coronel piloto de la policía nacional negarif maría espaillat quien tenía 55 años de edad bueno ahí está este señor que lo tengo aquí arno aquí está la fotografía arno del piloto era teniente coronel y falleció en ese accidente que yo creo debe ser investigado debe ser investigado ahí está el piloto accidentado el teniente coronel de la policía nacional negarif maría quien fue confirmada su muerte en la zona de los cacaos san cristóbal de acuerdo con la información el piloto fue uno de los primeros en pelotear ambulancias aéreas y además era miembro de aeroclub dominicano muy querido por la comunidad aérea la aeronave matrícula h i 951 se trayó en los cacaos san cristóbal técnicos de búsqueda y rescate del departamento de operaciones de la defensa civil junto a miembros de la fuerza aérea y otros organismos realizaron las labores de búsqueda y pues hicieron la labor allá ahora creo que faltan datos que faltan datos primero establecer si el helicóptero que conducía o que piloteaba este señor este señor coronel era un piloto era un helicóptero oficial si era un helicóptero del ejército si era un helicóptero de la policía si era un helicóptero del gobierno yo creo que debe establecerse bien claro qué tipo de tipo de ok quien era el propietario del piloto de la aeronave a quien pertenecía a quien pertenecía esta aeronave porque de eso no se ha dicho nada solamente se habla de que un piloto que era coronel y que era esto pero no y que que iba para que iba para ti que buscaba que iba a buscar ese oficial de la policía para haití quien lo mandó que iba prestaba servicio en una compañía privada o andaba en una misión oficial todos esos son detalles que se tienen que aclarar yo supongo que son frecuentes los viajes de helicópteros de helicópteros desde aquí hasta puerto príncipe pero hay que aclarar porque porque esos pilotos muchas veces hacen labor en el sector privado entonces no sabemos si este vuelo era privado o era un vuelo oficial que iba a buscar ese piloto para haití porque era como buscar algo que iba porque iba solo él solo iba en ese helicóptero una cosa que uno pues tiene que seguirse preguntando que iba a buscar para haití un helicóptero de república dominicana con un piloto solo cosa como que está como que está extraño entonces este coronel es el único que iba en este helicóptero y falleció a las 10 y 15 de la mañana de este miércoles sucedió ese accidente y lamentamos lamentamos la muerte de andrés negarí maría quien volaba desde el aeropuerto del iguero a puerto príncipe tenía previsto recoger unos pasajeros allá en puerto príncipe para traerlos a república dominicana esas son de las cosas que deben aclarar o decir porque son compañías privadas pero lo que sale de una vez a decirse es que el piloto es un teniente coronel de la policía nacional lamentamos esta situación seguimos con más